El puerto de cruceros en Nassau, Bahamas, recientemente logró un hito significativo al recibir un número récord de cruceros en un solo día. Siete barcos atracaron en Nassau el mismo día, trayendo casi 21.000 pasajeros al puerto. Esto destaca la popularidad de Nassau como destino de cruceros y sufiere un año exitoso para el puerto, con la posibilidad de batir más récords en el futuro. La industria de cruceros en Singapur también muestra signos de recuperación. La ciudad-estado celebró recientemente a su pasajero número 2 millones en la temporada actual de cruceros, que se extiende desde abril de 2023 hasta marzo de 2024. La afortunada pasajera fue la señora Octavia Tostich, quien se embarcó en un corto crucero de dos noches a Kuala Lumpur con Resorts World Cruises. El sistema de trenes de pasajeros Brightline se ha expandido. Una nueva estación está ahora abierta en el Aeropuerto Internacional de Orlando. Se planea otra estación para Coco Beach, a solo 10 kilómetros de Puerto Cañaveral. Una vez completado, el tren ofrecerá un viaje de 30 minutos desde el aeropuerto hasta el puerto. Esto crea más opciones de viaje para los cruceristas, permitiéndoles potencialmente alojarse en un hotel de playa antes de un corto viaje en autobús hasta el barco. Aún no hay una fecha de apertura confirmada para la estación de Coco Beach. Los pasajeros que se embarcan en cruceros desde Calveston, Texas, pueden encontrar algunos retrasos. Se mencionan problemas de tráfico alrededor de las terminales 25 y 28 del puerto. El área está experimentando mucho tráfico, probablemente debido al aumento de cruceros. Las autoridades del puerto están al tanto del problema y están trabajando en soluciones, como la creación de rutas alternativas para camiones de provisiones y la ampliación de las opciones de estacionamiento cerca de las terminales. Se está construyendo un nuevo muelle flotante de última generación para acomodar cruceros más grandes en Seward, Alaska. El nuevo muelle tendrá 228 metros de largo y 30 metros de ancho, diseñado para los cruceros más grandes que existen. Los pasajeros también pueden esperar una nueva y elegante terminal de 41.000 pies cuadrados con todas las comodidades. Se espera que la construcción finalice en 2026, justo a tiempo para la próxima ola de entusiastas de los cruceros. Royal Caribbean refuerza los beneficios para cruceristas leales. A partir del 15 de marzo de 2024, los miembros Pinnacle del programa de fidelidad Crown & Anchor Society pueden llevar a un invitado a áreas exclusivas como el Concierge Lounge y Coastal Kitchen en todos los viajes. Este beneficio permite a los pasajeros leales compartir momentos especiales con sus seres queridos, pero el acceso está sujeto a disponibilidad y pueden aplicarse algunas restricciones. Clive Palmer, un multimillonario australiano, desempolva su antiguo sueño de construir una réplica del infame Titanic. Este Titanic II se construirá con estándares de seguridad modernos, pero tendrá como objetivo capturar la atmósfera lujosa de la experiencia de crucero de principios del siglo XX. Todavía no se sabe nada sobre precios o itinerarios. Antes de continuar con la siguiente tanda de noticias, te quiero invitar a que revises la descripción de este video si es que estás buscando un lugar de confianza para poder reservar tus excursiones en cualquier destino en todo el mundo. Se llama Viator y está disponible en la descripción de este video. El nuevo crucero Sun Princess se enfrentó a un contratiempo en su viaje inaugural. Se suponía que el barco haría escala en el popular destino de Santorini, en Grecia, el 16 de marzo. Sin embargo, debido a problemas técnicos con el servicio de tenders, no puede atracar allí. El tendereo se refiere al proceso de utilizar embarcaciones más pequeñas para transportar pasajeros desde el crucero principal hasta la costa cuando el barco mismo no puede atracar en el puerto. Esto a veces es necesario debido al tamaño del puerto o la profundidad del agua. Se informó a los pasajeros que las dificultades técnicas impedían que el servicio de tenders estuviera listo. Como resultado, el Sun Princess tuvo que saltarse al Santorini y dirigirse a otra ciudad griega no especificada. Quiero aprovechar esta noticia para las personas más nuevas que nunca han viajado, incluso en crucero, en comentarles que no siempre van a poder llegar a un puerto, a un muelle, sino que a veces el barco tiene que bajar ancla y con los botes salvavidas o con servicios de embarcaciones más pequeñas pasar a los pasajeros lógicamente hasta el puerto para que puedan hacer el recorrido. Y esto, como bien decía la nota, se debe principalmente a que a lo mejor el barco es muy grande, que normalmente no es el caso porque definitivamente el problema principal es que las aguas no son muy profundas, entonces no se puede llegar hasta cierta ubicación. Incluso en mi primer crucero, cuando yo me fui a Brasil, me tocó eso de ahí y la verdad es que no sabía que había eso de allí. Entonces puedes ya como ir imaginándote que no siempre vas a llegar a un puerto donde literalmente te bajas del barco y ahí está ya el puerto, sino que te tocará subirte a un bote salvavidas o a una embarcación, hacer un tramo de unos 5 minutos para llegar ya ahora sí a la orilla y ahí empezar el recorrido. Esto es muy normal, que no pienses que algo está mal, no vayas a pensar que está sucediendo algo fuera de lo común. Es muy normal dependiendo del puerto y lógicamente puedes preguntar por este tipo de situaciones, por este tipo de cosas en las recepciones, en guest services de cualquiera de los barcos en el que vayas a navegar y que te quedes tranquilo, tranquila, de que no pasa absolutamente nada. Disney Cruise Line presentó emocionantes itinerarios para el verano de 2025. Disney Fantasy realiza su primer viaje al Mediterráneo partiendo de Barcelona y Civitavecchia para vivir aventuras en el norte de Europa y el Mediterráneo. Disney Wonder regresa a Alaska para cruceros desde Vancouver, Canadá, ofreciendo aventuras de mayo a septiembre. Para escapadas tropicales, Disney Magic, Disney Wish y Disney Dream ofrecen viajes por el Caribe y las Bahamas saliendo desde Florida. Quiero aprovechar esta nota para hacer una observación que es muy importante respecto a los cruceros de Disney. Porque yo sé que hay muchas familias, muchos padres y madres de familia, sobre todo, que tienen la ilusión de llevar a sus hijos o a sus hijas a un crucero de Disney. Sobre todo cuando las edades de los niños van desde chiquitines hasta más o menos unos 15 años, dependiendo del niño y qué tanto le guste la temática de Disney. Pero lo que te quería decir es que averigües bien porque es normal que Disney tiene un promedio de precios más elevado que las otras navieras de cruceros. O sea, dentro de lo que son las líneas de cruceros, llamémoslas contemporáneas, tipo Royal Caribbean, MSC Cruceros, Costa Cruceros, Carnival, Norwegian, Celebrity. Todas esas ahí están dentro de un mismo rango de precios, ya con ligeras variaciones hacia arriba, ligeras variaciones hacia abajo. Pero Disney, sí te tengo que anticipar que en ciertos casos y en una gran mayoría de casos, he visto que el equivalente, por ejemplo, de una semana, el valor por persona de un crucero de una semana con Royal Caribbean, en Disney puede llegar a ser el doble de lo que cuesta con Royal Caribbean. Entonces tienes que averiguar bien porque yo sé que hay muchísima ilusión. Pero la realidad es que Disney es más caro que el promedio. Entonces apuntan también al, o sea, por supuesto apuntan al target familiar, pero también apuntan a un target con cierto poder adquisitivo, con cierto estatus económico, llamémoslo así. Entonces, que averigües bien antes de, lógicamente, hacerte muchas ilusiones. Porque he visto como a algunas personas se les rompen las ilusiones cuando ven la cotización del crucero Disney. Entonces, simplemente te lo quiero anticipar para que ya tengas como este, esta información como contexto de lo que sería reservar, por ejemplo, Royal Caribbean versus Disney. Hay buenas noticias para los cruceros en Asia. Después de una pausa, MSC Cruceros ha reiniciado sus operaciones en China. El crucero MSC Bellissima zarpó nuevamente desde Shanghai el 15 de marzo, marcando la reanudación de los cruceros en la región. Este reinicio es una señal positiva para la reactivación de la industria de cruceros en Asia. Con la llegada de las vacaciones de primavera, Carnival Cruise Line les recuerda a los pasajeros sus políticas a bordo. La línea de cruceros envió una comunicación detallando las pautas para un comportamiento responsable. Esto incluye reglas específicas sobre altavoces, que aparentemente están prohibidos, especialmente durante las vacaciones de primavera. Alcohol. Los pasajeros pueden traer una botella de vino o champán y bebidas no alcohólicas limitadas. Tabaco, incluido el vapeo, que solo se permite en áreas designadas. Marihuana y cualquier derivado, incluido el CBD. Y seguridad personal. Los pasajeros son responsables de su propia seguridad y de seguir las medidas de seguridad como usar pasamanos y usar calzado adecuado. Quiero aprovechar esta nota para reforzar dos temas. Primero que nada decir que cada una de las cosas que se enumeraron durante la nota son los temas principales sobre los cuales Carnival dio los pasos, digamos, como las políticas respecto a cada uno de esos temas. Entonces, por ejemplo, en el tema de los altavoces está ahí descrito que no se puede llevar altavoces porque, lógicamente, cuando son estas vacaciones de primavera, vacaciones de verano, la gente tiende a, digamos, a mucha fiesta, mucha música, mucha parranda. Entonces, lógicamente, los cruceros tratando de cuidar el ambiente para todos sus pasajeros han enviado estas políticas, ¿no? El consumo de tabacos que solo se puede en ciertas áreas. El vapeo también está permitido, pero también en ciertas áreas. El tema de la marihuana, de que no se puede llevar a bordo, incluidas las comitas de CBD y cositas así, que por más que mi médico dijo y está todo descrito en esta comunicación que Carnival ha hecho formalmente. Entonces, simplemente apegarse al comunicado que te haga la línea de cruceros, en este caso Carnival, o cualquier otra, y que no trates de encontrarle un pero, de que no, mire, pero es que aquí decía, apeguémonos y tampoco nos hagamos los desentendidos, porque hay cosas que con sentido común las podemos interpretar. ¿Ok? Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo es que también está comenzando la subida de precios para que tengas contexto en las cotizaciones. Sobre todo cuando se vengan las famosas vacaciones de verano en Estados Unidos, allí es cuando los precios están en su más alto. Entonces empezamos a ver un subidón en los precios, más o menos por el mes de junio, finales de junio, julio, agosto, y por allí el quinto de septiembre. Más o menos, ya no me tomes lo que te estoy diciendo al pie de la letra, siempre hay que revisar el sistema, pero te estoy dando un contexto bastante general que se aplica bastante. Entonces te lo comento esto porque mucha gente al momento de cotizar vienen con una expectativa de unos presupuestos que se plantean ellos. Dicen, bueno, para el crucero me voy a plantear 300 dólares para agosto. Te digo, estás hablando de temporada alta. Entonces sí te sugiero investigar un poquito antes para ir planteándote el presupuesto que vas a utilizar, porque hay gente que me viene con presupuesto que aplica para noviembre y que lo quiere en agosto, que porque ahí tiene vacaciones. Sí, está bien, yo entiendo que ahí tienes vacaciones, pero la realidad de agosto es que ahí están los precios casi que en su más alto. Entonces, simplemente para que tengas eso en el radar y puedas hacer una planificación correcta. Mientras Royal Caribbean suspende las escalas en Haití, Carnival Cruise Line continúa visitando República Dominicana, a pesar de las preocupaciones por los disturbios en el vecino Haití. Carnival asegura la seguridad de los huéspedes en puertos como Amber Cove y La Romana, que están lejos de las áreas inestables de Haití. El embajador de la marca, John Hill, confirma las medidas de seguridad continuas y monitoreo para garantizar la seguridad pública. Carnival mantiene su compromiso con las visitas a República Dominicana, priorizando la experiencia y la seguridad de los huéspedes, a pesar de la inestabilidad regional. Bueno, en caso de que tu conocimiento geográfico esté un poquito oxidado, lógicamente que sepas que Haití y República Dominicana, se pudiera decir prácticamente son el mismo terreno físico. Lógicamente, pudiéramos decir son, es la misma isla enorme, es una isla enorme, pero que partía la mitad, llamémoslo así, y una mitad es Haití y la otra mitad es República Dominicana. Entonces, esta noticia es importante porque, lógicamente, hay muchos cruceristas que tienen escalas en República Dominicana, pero lo que se quiere enfatizar aquí es que estas escalas en República Dominicana no están ni cerca de la frontera con Haití, porque definitivamente Haití está en una situación muy delicada con la delincuencia, con levantamiento de las personas y un montón de cosas que vamos a ver a continuación, porque la siguiente nota es acerca de Royal Caribbean. Royal Caribbean suspendió todas las visitas a la Abadí Haití debido a los disturbios en curso en el país. Esta decisión sigue a la cancelación de los tours planificados un día antes. La suspensión afecta los próximos viajes y los primeros barcos afectados serán el Oasis of the Seas, Symphony of the Seas y Adventure of the Seas. Royal Caribbean asegura a los pasajeros que su seguridad es su máxima prioridad y promete continuar monitoreando la situación de cerca. Para compensar la visita cancelada, los cruceros afectados tendrán cambios en el itinerario. Algunos itinerarios pueden incluir reemplazar la Abadí con otros destinos como Jamaica o Nassau, mientras que otros pueden tener un día adicional en el mar. Bueno, en el video anterior de noticias habíamos hablado de que los tours en Haití estaban siendo cancelados y de que las visitas a la Abadí, que es un destino privado de Royal Caribbean en Haití, iban a mantenerse. Ahora la nueva actualización, lo que estamos hablando ahora es que ya no van ni las visitas a la Abadí, porque lógicamente estos delincuentes pueden pretender lastimar en sus intenciones, lastimar al turismo y lógicamente atentar contra la seguridad de la tripulación de Royal Caribbean y de los visitantes, los cruceristas. Entonces ya Royal Caribbean dijo, ¿saben qué? Durante los próximos siete días no vamos a ir a Haití con revisiones semanales para ver cómo va evolucionando la situación. Y por supuesto, si es que la situación no va mejorando, se van a seguir cancelando semana tras semana las subsiguientes visitas a la Abadí. Había una persona que me preguntaba en uno de los comentarios que hasta cuándo va a estar estas cancelaciones. ¿Hasta cuándo la delincuencia en Haití va a seguir con sus disturbios? No lo sabemos. Entonces, aquí sí no hay fecha. Es impredecible todo lo que está sucediendo. Así como no se sabía que esto iba a suceder, tampoco se sabe cuándo se va a terminar. Porque no me quiero meter en temas políticos, pero habrá que ver cómo maneja el gobierno la situación. Si es que empieza un estado de excepción o no sé. No quiero entrar en esos temas. La respuesta es no se sabe hasta cuándo. Habrá que ver cómo evoluciona la situación. Pero las autoridades de Haití tienen que definitivamente empezar a tomar el toro por los cuernos, como se dice, para ver qué situación resuelven. Pero mientras tanto, canceladas las visitas a Haití y seguramente las próximas también. Así que, bueno, como ya escuchamos, va a haber compensación por parte de Royal Caribbean visitando otros destinos o con un día adicional de navegación. Déjame saber en la sección de los comentarios cuál ha sido la noticia que más te ha impactado y si esta información te pareció útil, entonces compártela.